En principio yo no puedo sumar estos dos números. ¿Por qué? Porque tienen un exponente distinto. Si tuvieran el mismo exponente, sí. Pero no tienen el mismo exponente. No los puedo sumar. Entonces, lo que tengo que hacer es intentar que los dos tengan el mismo exponente. Yo siempre paso el que tiene el menor al mayor. Esto sería lo mismo que 3,5 por 10 elevado a 4, más... Y ahora, ¿qué tengo que hacer para que aquí tenga 10 elevado a 4? Y esto lo he multiplicado por 10, esto lo tengo que dividir entre 10. Sería 0,45. Y ahora sí los puedo sumar porque tienen el mismo exponente. Esto sería joder. 3,5 más 0,47 es 3,97 por 10 elevado a 4. ¿Vale? Otra forma de verlo. 3,5 por 10 elevado a 4 es 35003. Y 4,7 por 10 elevado a 3 es 47003. Entonces, para que yo pueda colocar los números tienen que tener el mismo exponente. Esto sería 0,079,3. ¿Esto no es 3,97 por 10 elevado a 4? Pues bueno. Entonces, lo que es que si este lo pongo por aquí, lo que es 3,5 por 10 elevado a 4 es 0,97 por 10 elevado a 4. Y lo mismo pasa con la red. ¿Vale? 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 No se pueden restar, porque no tienen los mismos exponentes. Para pasar este aquí, para que tenga exponente 5, vamos. Esto sería, si corro y sumo 2 aquí, lo estoy multiplicando por 100, entonces la parte esta la tengo dividida entre 100, y ahora si podría restar, esto sería 7,1 menos 0,035. Sería 7,022, o visto de otra manera, 7,1 por 10 elevado a 100 es 7,1 con 4,0, y 3,8 por 10 elevado a 3 es 1,2 y 3, puedo restar si me quieras, 0,035, 1, y esto es, si yo te expongo a 0,035, si no, pues me derrobo a 0,035, vale, eso lo tiene que hacer automático, tiene que ser? Gracias. Gracias.